Música Liturgia de las horas, laudes, oración de la mañana, segunda semana de Adviento, San Ambrosio, segunda semana del Salterio, lunes 7 de diciembre. Señor, abre mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Antífona, venid, adoremos al Señor, fuente de la sabiduría. El Señor esté con vosotros, y con tu espíritu, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Que tengan todos un buen día en la presencia del Señor y de la Santísima Virgen María. Venid, adoremos al Señor, fuente de la sabiduría. Himno Experiencia de Dios fue vuestra ciencia. Su espíritu veraz os dio a beberla en la revelación, que es su presencia en velos de palabra siempre nueva. Abristeis el camino para hallarla, a todo el que de Dios hambre tenía. Palabra del Señor que, al contemplarla, enciende nuestras luces que iluminan. Saber de Dios en vida convertido es la virtud del justo que a su tiempo, si Dios le dio la luz, fue lo debido que fuera su verdad, su pensamiento. En nuestro corazón de criaturas no se encendió la luz para esconderla, que poco puede andar quien anda a oscuras por sendas de verdad sin poder verla. Demos gracias a Dios humildemente y al Hijo, su verdad que a todos guía. Dejemos que su luz, faro esplendente, nos guíe por el mar de nuestra vida. Amén. Salmo 42 Deseo del Templo Antífona Envíame Señor tu luz y tu verdad Hazme justicia, oh Dios Defiende mi causa contra gente sin piedad Sálvame del hombre traidor y malvado Tú eres mi Dios y protector ¿Por qué me rechazas? ¿Por qué voy andando sombrío hostigado por mi enemigo? Envía tu luz y tu verdad que ellas me guíen y me conduzcan hasta tu monte santo hasta tu morada Que yo me acerque al altar de Dios Al Dios de mi alegría Que te dé gracias al son de la cítara Dios, Dios mío ¿Por qué te acongojas, alma mía? ¿Por qué te me turbas? Espera en Dios que volverás a alabarlo Salud de mi rostro, Dios mío Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Envíame Señor tu luz y tu verdad Isaías 38 Angustias de un moribundo y alegría de la curación Antífona Protégenos Señor todos los días de nuestra vida Yo pensé en medio de mis días tengo que marchar hacia las puertas del abismo me privan del resto de mis años Yo pensé ya no veré más al Señor en la tierra de los vivos Ya no miraré a los hombres entre los habitantes del mundo Levantan y enrollan mi vida como una tienda de pastores como un tejedor devanaba yo mi vida y me cortan la trama Día y noche me estás acabando sollozo hasta el amanecer Me quiebras los huesos como un león Día y noche me estás acabando Estoy piando como una golondrina Gimo como una paloma Mis ojos mirando al cielo se consumen Señor que me oprimen sal fiador por mí Me has curado Me has hecho revivir La amargura se me volvió paz cuando detuviste mi alma ante la tumba vacía y volviste la espada a todos mis pecados El abismo no te da gracias ni la muerte te alaba ni esperan en tu fidelidad los que bajan a la fosa Los vivos los vivos son quienes te alaban como yo ahora El Padre enseña a sus hijos tu fidelidad Sálvame Señor y tocaremos nuestras arpas todos nuestros días en la casa del Señor Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Protégenos Señor todos los días de nuestra vida Salmo 64 solemne acción de gracias Antífona Oh Dios Tú mereces un himno en Sion Oh Dios Tú mereces un himno en Sion y a Ti se te cumplen los votos porque Tú escuchas las súplicas A Ti acude todo mortal a causa de sus culpas Nuestros delitos nos abruman pero Tú los perdonas Dichoso el que Tú eliges y acercas para que viva en Tus atrios que nos saciemos de los bienes de Tu casa de los dones sagrados de Tu templo Con portentos de justicia nos respondes Dios Salvador nuestro Tú esperanza del confín de la tierra y del océano remoto Tú que afianzas los montes con Tu fuerza ceñido de poder Tú que reprimes el estruendo del mar el estruendo de las olas y el tumulto de los pueblos Los habitantes del extremo del orbe se sobrecogen ante Tus signos y las puertas de la aurora y del ocaso las llenas de júbilo Tú cuidas de la tierra la riegas y la enriqueces sin medida La acequia de Dios va llena de agua Preparas los trigales Riegas los surcos Igualas los terrones Tu llovizna los deja mullidos Bendices sus brotes Coronas el año con Tus bienes Tus carriles resuman abundancia Resuman los pastos del páramo y las colinas se orlan de alegría Las praderas se cubren de rebaños y los valles se visten de mieses que aclaman y cantan Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Oh Dios Tú mereces un himno en Sion Lectura breve Sabiduría 7 del 13 al 14 Aprendí la sabiduría sin malicia La reparto sin envidia Y no me guardo sus riquezas Porque es un tesoro inagotable para los hombres Los que la adquieren se atraen la amistad de Dios porque el don de su enseñanza los recomienda Responsorio breve Que todos los pueblos proclamen la sabiduría de los santos Que todos los pueblos proclamen la sabiduría de los santos Y que la asamblea pregone su alabanza La sabiduría de los santos Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Que todos los pueblos proclamen la sabiduría de los santos Cántico evangélico Antífona Los sabios brillarán con esplendor de cielo Y los que enseñan la justicia a las multitudes serán como estrellas por toda la eternidad Bendito sea el Señor Dios de Israel porque ha visitado y redimido a su pueblo suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham para concedernos que libres de temor arrancados de la mano de los enemigos les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días y a ti niño te llamarán profeta del altísimo porque irás delante del señor a preparar sus caminos anunciando a su pueblo la salvación el perdón de sus pecados por la entrañable misericordia de nuestro Dios nos visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte para guiar nuestros pasos por el camino de la paz gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén los sabios brillarán con esplendor de cielo y los que enseñan la justicia a las multitudes serán como estrellas por toda la eternidad preces demos gracias a Cristo el buen pastor que entregó la vida por sus ovejas y supliquemos le diciendo apacienta a tu pueblo señor señor jesucristo que en los santos pastores nos ha revelado tu misericordia y tu amor haz que por ellos continúe llegando a nosotros tu acción misericordiosa apacienta a tu pueblo señor señor jesucristo que a través de los santos pastores sigue siendo el único pastor de tu pueblo no dejes de guiarnos siempre por medio de ellos apacienta a tu pueblo señor señor jesucristo que por medio de los santos pastores eres el médico de los cuerpos y de las almas haz que nunca falten a tu iglesia los ministros que nos guíen por las sendas de una vida santa apacienta a tu pueblo señor señor jesucristo que has adoctrinado a la iglesia con la prudencia y el amor de los santos haz que guiados por nuestros pastores progresemos en la santidad apacienta a tu pueblo señor ya que somos hijos de dios oremos a nuestro padre como cristo nos enseñó padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal oremos señor y dios nuestro tú que hiciste al obispo san ambrosio doctor esclarecido de la fe católica y ejemplo admirable de fortaleza apostólica suscita en medio de tu pueblo hombres que viviendo según tu voluntad gobiernan a tu iglesia con sabiduría y fortaleza por nuestro señor jesucristo tu hijo que vive y reina contigo en la unidad del espíritu santo y es dios por los siglos de los siglos amén el señor esté con vosotros y con tu espíritu y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre vosotros y os acompañe siempre que tengan todos un buen día en la presencia del señor y de la santísima virgen maría